que más de 50 mil tabletas electrónicas se entregarán a partir de enero a estudiantes de primero y de tercer grado de secundaria aquí en Sonora, con una inversión de 81 millones de pesos. A partir del mes de enero de 2024 se iniciará la entrega de 50 mil tablets a estudiantes de primer y tercer grado de secundaria, anunció el Secretario de Educación y Cultura, Aron Urageda. Esta iniciativa agregó representa una inversión de 81 millones de pesos y busca fortalecer el acceso a herramientas tecnológicas para el desarrollo educativo. En el reparto de las tablets que haremos para los niveles de primero y tercero de secundaria, viene un software educativo también interno con matemáticas y biblioteca digital. Tienen también el programa Educatrónica, que es un programa muy exitoso de robótica para nuestros alumnos y tienen también mecanismos de control parental. El Secretario de Educación informó el inicio del programa Trucha con Escuela, el programa de vigilancia social, de los cuales 226 planteles requieren atención directa a los que se les asignó un vigilante. Asimismo, se anunció el programa Pilas con el Aseo, que se llevará a cabo del 3 al 8 de enero, destinado a garantizar la limpieza y el mantenimiento de las instalaciones escolares. Por otra parte, destacó que se ha alcanzado un avance del 92% en la entrega de uniformes escolares, beneficiando a 405 mil 784 alumnos. En los últimos dos años, este programa ha representado una inversión de 765 millones de pesos. Con imágenes de Carlos Arguelles, Noticias Telemax, Marta Agramón.